¡Let's go! Yo he sido puteo por no matar a la madre No por salvarla Espérate un momento Voy a subir de voz A la televisión Que no escucho una polla La verdad, no escucho una mierda ¡Let's go! Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿De qué te estás cubriendo tú? Ey, 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 ey Ahora sí, ahora sí yo cojo ¡Collo! ¡Ahora! ¿Así? ¿Así? ¿A traición por la espalda? Ven aquí Johnny Walker Viene este niño ¡Let's go! ¡Qué bueno, si la estoy nanchando! ¡Ven aquí, hombre! Ahí está ¿Dónde estás tú? ¡Let's go! ¿Por qué no se oye? No entiendo La verdad no sé por qué No sé por qué No se escucha nada No se oye, tío ¿Por qué no escucho la tele? ¿Por qué no escucho la tele, tío? No lo entiendo Ahora, coño ¡Let's go! Ahora, perdonadme, chavales Perdonadme Bueno, sigamos ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Para allá Let's go Pues eso A ver, a ver, a ver Eh... No creo que esto pueda ir muy lejos Lo hará Vale, let's go Hay que meter de fuego a todo Aquí también Los barcos de Heffelheim Let's go ¿Qué tengo que hacer aquí en el barco, tío? Subirme a la parte de atrás Let's go Arriba las velas, chicos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que en este barco, si todo va bien Solo podremos hacer parte del camino El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente O sea, que habrá que encontrar el modo de subirla Los Vanir construyeron el barco más grandioso Y podía volar Let's go ¿Es Keith Blosmier? Sí Estaba diseñado para volar No como este Aún así Este es el que tenemos Nos va a ser ¿Y con esto hay que conformarse? Joder, bacho ¿Cómo que ahora qué? Eso digo yo, ¿ahora qué? Let's go Oh, sí A ver ¿Qué va a hacer Kratos? ¿Qué va a hacer? Sorpréndeme ¿Tú vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? Pues volando Por eso están las candelas Hijo mío Que no te enteras de nada Niñato Estamos flotando Con el calor del fuego Estamos flotando No, yo soy un dios Yo soy un dios ¿De qué? ¿Qué? Vale, vale, vale ¿Qué hay por aquí? El niño se ha quedado allí ¿Esto es un ancla? Let's go Dame algo rico ¿Esto qué es? Piedra y suprimación de fuego Legendario encantamiento Aumenta el daño En la quemadura causado Uh, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta, me gusta Tendría que llevarme algo de esto, ¿no? Un ancla de estas, ¿no? ¿O tengo que subir por aquí o cómo? Vale, vale, vale Dámela, dámela, dámela He dicho que te quedes Amigo mío My dear friend Este cofre es pa' mi Y tú lo sabes Vale Let's go A ver ¿Dónde se ha quedado enganchado Se supone? Ay, 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 ay ¿Cómo? ¿Cómo paso pa' allá? Que me he dejado Me he dejado algo importante Fijo Vale Vale, por aquí Let's go Vale Pues muy bien Por aquí A ver esto que me da Let's go Tormenta de Ícaro Oh, me mola Uf Que va, que va, que va, que va Me quedo con la Con la furia ¿Cómo coño Los separo? ¿Cómo coño Los puedo separar? ¿Qué cojones Tengo que hacer Kratos Kratos ¡Maurilla HLV ¿Qué coño ¿Qué coño ¿Qué son ¿Cómo coño la desengancho, tío? ¿Cómo cojones la desengancho? Es la pregunta ¿Será gilipolle el niño? ¿Qué me va a pagar esta música, por Dios? Es que es lo mismo, es la misma mierda Ay, ¿cómo, cómo, cómo hago? ¿Cómo hago yo? ¿Se ha que ha enganchado el barco? ¿Qué coño hago? Soy retrasado Muy bien Espérame ahí Dale fuerte Vamos, niños Let's go Bueno, al menos explorar lo de antes me ha servido para luego no tener que romperme la cabeza Venga, vamos a escapar Es hora de acabar esto Ay, por Dios, no me joda Es la hora No Es esa voz otra vez ¿Sabes quién es? No Lo sé Cielos de Helgei Aquí en Helgei Aquí en Helgei tengo que tirar de cadena A ver si funciona Buenas cosicas ¿Qué hace? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? nada por culo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? La platica, la platica es rica La platica siempre viene bien Vale, let's go Vale, ya me está haciendo cosas raras Con los controles y la cámara Vale ¿Qué está pasando ahí? Eso no será el pájaro que vi yo antes, ¿no? LOL, vaya pajarraco Hombre, no creo que sea el pájaro que he visto antes No creo que fuese tan grande, la verdad El que vimos, sí El que vimos la primera vez Contra... que entramos en GFG Que dije, quiero pelearme contra eso Ese pájaro No creo, ¿no? Y esto ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué hace? ¡A favor! ¡Fuera de aquí! Let's go ¿Dónde vas tú? ¿Dónde va esto? Let's go Let's go Joder con los putos arpones, tío ¿Qué dices? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¡Hasta luego, Luka! ¡Hasta luego, Luka! ¿Quién más? Let's go ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kratos! ¡Vamos! Ahí va Parte el barco Le suena la polla Él es así ¿Qué ha pasado ahora, hijo mío? ¡Zeus! Kratos Así, justo como lo mató en el tercer fuego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Menos más, niño! ¡No tenemos tiempo! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Menos más que el niño! ¡Estás espabilado, grato! ¡Si no te quedas ahí pillado! ¡Vamos! ¡Ese era tu plan! ¡Estáis majadas! Nos vamos de este reino ¡Ya! ¡Let's go! Pues chavales vamos a dejar el capitulito este por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Y nada, que deciros Dejadme un like y poco más ¡Hasta luego!